El ministro de Obras Públicas, Ergar Montaño, dio a conocer que se tomó la decisión de apartar del cargo al viceministro de Vivienda, Roger Cruz, quedando el cargo sin alguna autoridad que represente. Aclarar, y siempre con documentación de MAM, es que por razones evidentes es que mi persona ha tomado la decisión de alejar del cargo al viceministro de Vivienda. Se presume que la destitución de Roger Cruz se debe a presuntos hechos de corrupción y que el ministro Montaño no dio a conocer aún.